¿Cómo saber si LinkedIn es útil para mi negocio? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital, 1039. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos un jueves más, jueves 15 de septiembre del 2022. Bienvenidos al podcast, ya saben, de negocios en digital. Su servidora, Katia Mann, les habla, pues ya saben, de lunes a viernes hablamos sobre estos temas, ¿no? Entrevistas, en este caso una autoentrevista. Ya saben que los jueves tenemos entrevistas. Y por eso también quería hacerles dos cordiales invitaciones. La primera, pues que si quieren, si eres un profesional que estás al otro lado, que siempre me estás escuchando y que tienes un conocimiento, una experiencia que quieres aportar al podcast de negocios en digital, pues este, esta es tu oportunidad. Katia Mann punto com slash contactar o dentro de Katia Mann punto com slash podcast. Al final vas a encontrar un formulario en el cual, pues, llenas tu nombre, cuál sería la temática que quieres aportar y, pues, bienvenido seas, ¿no? Eso por un lado, la primera invitación. La segunda es hacerles la cordial invitación a que vean cómo a través de 23 minutos les cuento paso a paso los puntos claves para este sistema de generación de oportunidades de negocio que lo aplico yo mismo con grandes éxitos y también que les enseño a mis clientes. Así que de manera gratuita, Katia Mann punto com slash masterclass les va a servir esta información. Bueno, vamos a entrar en materia y es que ahora tenemos un tema muy interesante y es que quería hablar sobre muchas preguntas que de manera recurrente llegan a mí, ¿no? Katia, no sé si LinkedIn es una opción para mí. Eso nos, por lo general, a veces no se plantean en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok la gente quiere estar ahí, digamos, por la novelería, ¿no? Pero hay veces que a LinkedIn le ven como que hacer, ah, que LinkedIn, ¿por qué? De pronto es una red social muy profesional, no sirve para mí. Bueno, hoy vamos a abrir a este abanico tan grande de múltiples oportunidades que tenemos dentro de LinkedIn, ¿no? Y entonces he traído algunos ejemplos para justamente aterrizar este escenario y que de pronto tú te sientas identificado o no entre estos escenarios y veas el potencial de la herramienta, ¿no? De esta plataforma. LinkedIn es para ti, sí. Por un lado, vamos a dividir en dos grandes secciones. ¿Eres un profesional o eres una empresa? ¿Eres un profesional, pues, que deseas trabajar tu marca personal? Puede ser un odontólogo, un docente, un abogado, un arquitecto, un contador, un economista. Puedes trabajar en el área de recursos humanos como gerente de ventas o cualquier otra gerencia. O sea, estás en la parte médica, en química, psicólogo, bueno, en fin. Cualquiera de estos profesionales que deseen, pues, mejorar su presencia en profesional, bien vale LinkedIn como una plataforma. Profesionales que dentro de ese contexto también necesiten y quieran que las empresas les conozcan y les contraten. Y aquí van algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo un spa o un espacio, puede ser un gimnasio también, en el que con mis prestaciones y mis servicios puede servir que yo haga alianzas con las empresas del sector, ¿sí? Para todos los empleados de estas empresas. Puedo conseguir eso, ¿no? Si yo tengo un servicio, por ejemplo, de diseño gráfico y quiero dar este servicio a las empresas de e-commerce, no necesariamente solo de tu región, sino a nivel, al alcance que tú quieras. O, estoy dando asesoría fotográfica, por ejemplo, a empresas especializadas en e-commerce, donde siempre necesitan tener buenas fotografías, ¿no? O, tipo de profesionales que quieren alianzas, por ejemplo, ya sea con otros profesionales o con otras empresas, para aumentar la visibilidad a través de, por ejemplo, un evento gratuito que se puede hacer en conjunto. Eres un profesional de la innovación tecnológica y te juntas con un profesional de finanzas y hablan de lo que de pronto en otras series las fintech, ¿no? Hacen un evento, hacen una charla y, pues, conectan audiencias de los dos sectores. O, si quieres, por ejemplo, ¿por qué buscar otra alianza? O sea, mejorar de pronto los beneficios que tú ya estás dando a tus clientes, brindando un descuento de otra empresa que es complementaria a los servicios que tú brindas, ¿sí? Como, por ejemplo, formación, tú das formación de marketing y, pues, puedes, estas empresas o estos profesionales que se forman contigo, también les interesaría formarse en PNL, porque por tema de programación neurolingüística, consigues y viceversa, ¿sí? No se solapan una encima, sino se complementan. Otra posible alianza sería llegar a nuevos clientes a través de gremios, por ejemplo, si tú quieres, eres un speaker y deseas dar una charla de fiscalidad para startups y te alineas o buscas gremios de startups en las cuales tú das tu especialidad, alguna charla de fiscalidad y comienzas a darte paso. Otro tipo de profesionales, por ejemplo, que buscan internacionalizar sus servicios, es decir, tú de pronto eres un experto en atención al cliente y, pues, has tenido gran, digamos, gran éxito en tu país y quieres irte a otro. Por ejemplo, tú estás en Panamá y quieres irte a México. Tus servicios de asesoría sobre atención y gestión del cliente las puedes llevar a otro horizonte. De pronto, profesionales, y esto, digamos, que va en el otro lado, pero que también aplica a LinkedIn, son profesionales que busquen empleo o que busquen ascender profesionalmente y ser visibles. Por eso la importancia de trabajar esa marca profesional. Luego, LinkedIn es para empresas que, por un lado, venden a otras empresas, lo que comúnmente se llama empresas B2B, business to business, ¿sí? Ejemplo, es una empresa de servicio de contabilidad para freelancers, por ejemplo, ¿sí? O por cualquier otro tipo, ¿no? O eres, este, es una empresa que da asesoría en transformación digital para empresas especializadas en retail, por ejemplo. O brindas, tu empresa brinda consultorías, asesorías de gran escala sobre internacionalización de negocios a empresas medianas, o medianas empresas, como bien se lo conoce, ¿sí? O eres una empresa que brindas, este, formación de programas de capacitación para, y tengo un caso muy, muy bonito, de que tienen formación de emprendimiento para niños. Y ellos han buscado un mecanismo de que este sea un programa de responsabilidad social que brindan a las empresas y estas, pues, quieren dar esto a sus empleados. Genial, ¿sí? Entonces, imaginación al poder. Esto, si eres una empresa que vendes de empresa, pero también, también sirve para aquellos profesionales que venden a otros profesionales, como, por ejemplo, los seguros de vida de que estás buscando vender tus seguros de vida o asesorar en seguros de vida a profesionales que tienen un buen ingreso económico. Claro que sí. Y luego, asesoramiento, por ejemplo, patrimonial a altos directivos. También funciona muy, muy bien. Así que, como ven, he puesto este podcast para un poco aterrizar los diferentes escenarios y si es que voy viendo más ejemplos, pues, los vamos incluyendo. Pero es un gran abanico. Si es que eres profesional, que quieres trabajar tu marca profesional, si eres un profesional que vendes a otros profesionales, que vendes a otras empresas, ¿sí? Estén en tu sector o estén fuera en un alcance internacional, lo puedes hacer. Te funciona muy bien. Así que, espero que esto ayude a solventar múltiples dudas que tienen algunos de los potenciales clientes, prospectos, clientes que me llegan por LinkedIn y por otros medios. Así que, bueno, sin más, nos vemos y nos despedimos. Y el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Chao, chao. 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 Chao.